En una ciudad en donde vivimos y que hay mucha gente por ahí que toma nombre de metal para llevarse sus propias ganancias me parece muy mal eso y tendríamos que hacer armandad, porque si hablan del heavy o del metal o cualquier género que quieran hablar como si fuera una armandad, me gustaría que también lo cumplan así porque si se van al carajo y haces para su boncillo no me parece nosotros somos un gay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!